Vamos a la Feria Nacional Fotosina, del 5 al 28 de Agosto Regresa con instalaciones renovadas y los artistas y grupos musicales del momento Pero lo mejor es que la FENAPO 2022 será totalmente gratis Disfruta de las actuaciones de Maná J Balvin Residente Alejandra Guzmán Carlos Vives y muchos más Aquí te esperamos porque aquí te queremos Fotosí para las y los potosinos Gracias por ver el video